¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! Vamos con todos. ¡Sale! 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 ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Bien palado! Vamos. ¡Sale! 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 ¡Ay! ¡Sal! ¡Sale! ¡ Vitale! ¡Para el equipo de los campanitos! ¡Ya! ¡Ya! Ya! ¡Ya! 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 ¡Bien palado! ¡Está empujando los cubos! ¡Dale! ¡Vamos! Póngalo bonito. ¡Pármelo de la torre! ¡Ay! ¡Poca! ¡Empalada! ¡Sale! ¡Patricio viene! ¡Sai! ¡Sai! ¡Sai!